Aplausos 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 Por lo tanto a su deseo, por lo sufrirme Por lo de una vez que me caí, me caí para todos Tu melodía, mensaje, son de lo más grande que tienes tú Y el mensaje no ocurre, seré canciones que algo haré partir Así en la vida yo siempre di, corazón dando para cantar Cantando siempre, cantando, porque el túnel ha pedido a tu Hacer la vida yo siempre di, corazón dando para cantar Cantando siempre, cantando, porque el túnel ha pedido a tu Y el bravo, claro que siempre di, corazón dando para cantar